Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy interesante Porque hoy, amigos y amigas, como bien puede ser, en el título del vídeo, ayer se filtró una imagen en este caso Bueno, una imagen no, varios tweets, en este caso de esta cuenta de Twitter que digamos que es bastante fiable Y todo lo que ha lanzado, todo lo que ha dicho, ha acabado saliendo en el juego Y esta persona, esta cuenta, ayer puso esta imagen del evento Magic, del evento que tuvimos hace ya bastante tiempo Hace unos meses, que la verdad que sobre todo para mí fue un evento muy diferente Un evento que la verdad que me sorprendió para bien, porque es que sinceramente no lo había visto nunca Dentro de lo que es el R6, ¿no? La verdad que el evento me gustó, sinceramente me lo pasaba bien jugándolo Y sobre todo con el tema de las skins de los drones, como bien podéis estar viendo las skins Pues bueno, de los bundles, de los personajes, y como estaba recreado el mapa de avión en esos colores Que como digo, si no has jugado el evento, ahora veremos el trailer Para que sepas a lo que realmente me estoy refiriendo Porque amigos y amigas, unas horas más tarde de publicar esta imagen, de publicar esta foto Esta misma persona dijo que en este caso, este evento iba a acabar saliendo en el año 6, Season 1 Es decir, en la temporada 1 del año 6, en el primer evento, el primer evento del año 6 Supuestamente por esta persona va a ser el evento de Rainbow Six Magic Que tuvimos hace unos meses, como digo Para la gente que no haya visto ni jugado este evento Vamos a ver el trailer, lo vamos a comentar Porque claro, realmente, a ver, si es un evento que moló bastante Pero sé que es cierto que no se sabe, o no se ha dicho absolutamente nada Si va a ser el mismo evento, en el mismo mapa, con las bimbas skins O va a ser como un rework Con el mismo mapa, por así decirlo, la misma temática Pero con distinto mapa, distintas skins Distintos personajes Que es quien sabe, de momento, no se sabe absolutamente nada Y como digo, esto es una filtración Nada se ha hecho oficial Pero como digo, esta persona que lo ha dicho Digamos que es una persona de bastante desviar Porque literalmente todo lo que ha acabado diciendo Lo ha acabado sacando Ubisoft para R6 Dentro de unas semanas o dentro de unos meses Lo importante es que ha acabado saliendo Así que amigos y amigas, vamos a ver el trailer del evento Con el cual se presentó Y ahora lo comentamos un poquito Porque la verdad, que mola bastante La verdad, que mola bastante Vamos a bajarle volumen Porque sinceramente está altísimo las cosas como son Así que nada, vamos allá, venga va Mola muchísimo, a mí me gustó Fue un evento que me gustó muchísimo Un evento muy distinto Y como bien podéis ver En este caso era el mapa de avión Y todo pintado de colores Súper, no sé, colorido todo La verdad que me moló, me moló bastante Y el tema de las skins, bundles Las skins de los drones Era una auténtica locura Y sobre todo Fue un evento que Fue un evento que sobre todo fue algo distinto Como bien podéis ver el tema del rehén Era literalmente un osito No sé, molaba la verdad Me moló mucho este evento porque era distinto ¿Sabéis? Pero bueno, me callo ya Y dejo que veáis el trailer Joder Aquí lo estaríais viendo Está muy guapo, tío Está muy guapo la verdad Todas las skins La verdad que mola muchísimo En este caso Esta eran Bueno, sí Creo que solamente eran Estas cuatro skins Por lo menos de bundles y demás Y sobre todo a mí La que más me gustaba Era la skin de Black Bear ¿Vale? La de Tachanka Lógicamente Pablo, ¿por qué no elegir la de Tachanka? A ver La de Tachanka es el meme Pero a mí La que más me gustó Fue en este caso La skin O el bundle entero de Smoke Y el bundle entero De Black Bear Con esos auriculares Rosas que me lleva No sé La verdad que era Un evento sobre todo distinto Que no estamos acostumbrados a ver Y que se salía muchísimo Fuera de la temática A ver si por eso Molaba tanto Bastante Fue un evento Que gustó bastante Y por lo menos a mí La verdad que me moló Y parece ser que también A la gente Le moló bastante Y bueno En este caso Veremos a ver Si en este caso Acaba saliendo El evento Tal cual ¿Vale? O le hacen un pequeño rework Que sería lo bueno Quiero decir Sacas el evento Con la misma temática De mal Pero lógicamente Con otro mapa Con otras skins Con otros alpha pack Pero que siga manteniendo Esa temática ¿No? Que yo creo Que es lo que realmente Mola de este evento Así que nada gente Os voy a decir Con una partida ahora Dejadme abajo en los comentarios Que os parece este evento Si os gustó o no O que pensáis Que opináis En este caso De todo esto Si pensáis que va a acabar saliendo ¿No? Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya molado muchísimo Y ahora sí que sí Pasamos Con una partida Bastante, bastante top Vamos allá Le chup Vale gente Ya he salido por aquí Perdonad por si he empezado tarde Y más Pero lo veis Y se me ha empezado a dar problemas Tengo aquí un pago O es la Melusi Es la Melusi creo ¿No? Con la MP5 Vale Pues ya Vale Pues ya he salido por aquí gente Vamos a ver que tal ¿Qué os ha parecido la filtración? Sé que estos últimos días Estoy subiendo bastante filtraciones Pero es que están habiendo ¿Qué queréis que os diga? La verdad que esto me mola muchísimo Porque el juego Que vaya sacando más cosillas Y demás Este tipo de cosas Anima muchísimo a la peña Tío Y a mí personalmente también ¿Sabes? Que vengan cosas guapas al juego La verdad que mola muchísimo Y lógicamente Lo vais notando vosotros En los vídeos y demás ¿No? Llevamos últimamente Pues tres meses Sin prácticamente Nada de información Sin prácticamente Nada nuevo Y la verdad Que meten cosas nuevas Pues mola bastante Tío Por lo menos a mí Ok Bate un pá a mi derecha No Pero cómo no lo he matado What the fuck No lo he matado Tío Qué pena No lo he matado ¿Y el Jager qué hace bro? Ah Nastra Y bueno chavales También os digo De que bueno Si estoy jugando partidas Rápidas y demás Que el otro día También subí una partida Rápida y todo eso Más que nada A ver Que me suda la polla Quiero decir Voy a jugarlo Que me salga de la polla ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero subo una partida rápida Como bien dice el nombre Más que nada Porque son partidas rápidas Y duran menos de cinco minutos Quiero decir ¿Sabéis? Entonces claro Pues para rellenar un poquito el vídeo Y para que no quede un vídeo De cuatro minutos Buena Para que no quede un vídeo De cuatro minutos Yo juego una partida rápida Hablo con vosotros Hablamos un poquito del tema Y ya está Por eso lo hago ¿Sabes? No lo hago por otro tipo de cosas La verdad Que también os digo una cosa Me suda la polla Quiero decir Me suda la polla Que jugar Si me apetece jugar una partida rápida La voy a jugar ¿Sabes? Pero más que nada No es por eso ¿Sabes? Así que nada Let's go Pero bueno Primera ronda bastante Bastante La verdad que el Jägger Lo ha acabado haciendo Bastante Bastante Bien tío Lo que te digo He tenido problemas Con el Con el Con el OBS En general Me lagueaba muchísimo Lo he tenido que cerrar Y volver a abrir Dos veces Porque se me ha crashiado La otra vez Pero bueno No pasa nada Porque ya estaría por aquí Lo he dicho Últimamente Si veis que estoy subiendo Más filtraciones O más información De lo normal Es porque literalmente De los tres meses Que hemos tenido De operación No han sacado Absolutamente nada Y esto lo digo Libremente Y vamos Es cierto Quiero decirlo Es una realidad En estos últimos tres meses No hemos tenido Prácticamente Nada de información Nada de filtraciones Porque no han metido Contenido Al juego Y si que es cierto Que ahora ya se está empezando Otra vez A llevar el tema De la nueva temporada Más filtraciones Más información De lo que se viene Para la próxima temporada Y espero que en este caso Este año Se es esta nueva temporada Que queda muy poquito Para que empiece O un mes A lo mejor Menos de un mes La verdad Pues empiece con buen pie Empiece con un buen operador Empiece con un buen Y rework como mapa Nuevo Y la verdad Que como digo Tengo muchísimas ganas De lo que se viene Al juego Muchísimo hype Por lo que se viene Tanto al canal Y como a R6 Y la verdad Que estoy bastante motivado En ese aspecto Pero como digo Si veis Más información De lo normal Más dios informativos O más filtraciones De lo normal Últimamente Es porque Literalmente Todo lo que No se ha enseñado En estos tres meses atrás Se va a enseñar ahora Antes de que empiece El año 6 ¿Sabéis? Entonces lógicamente Pues eso ¿No? Es normal que pasen Este tipo de cosas La verdad Pero bueno Todos los años Prácticamente pasa igual Literalmente Somos unos desgraciados Y los meses que más se ganan YouTube Literalmente Tenemos la peor temporada De R6 en el juego Y literalmente No llama la atención A nadie Y lógicamente Pues eso ¿No? No sé ¿Sabes? Tipo Si no sacas una buena temporada No vas a No vas a No vas a conseguir Que venga Que venga Gente buena Gente nueva Perdón Y que la gente La gente que hay Le interese Lo que hay O lo que saques Durante esa temporada ¿Sabéis? Entonces claro Pues lógicamente Se nota ¿No? Ok Así que nada Gente Yo como digo Con muchísimo hype De lo que se viene Tío De la nueva temporada En general Y nada Tío Mala Podría entrar Podría entrar En monitores No sé Por qué estoy Aquí con Ville Mala Ok Vamos a quedarnos Aquí Ok Están puseando Por el principal Creo Mala La primera Partida del día Eh chavales Estoy frío Perdonad Reloj que hay Ya sabéis Que bueno Un like Una suscripción Se agradece No sé si lo he dicho En la introducción Pero se agradece Mucho tío Que la verdad Que estoy trayendo Lo último del juego Estoy trayendo Lo último de información Lo último de infiltraciones Lo estoy trayendo Al canal Y literalmente Si queréis más vídeos De este estilo Pues ya sabéis Activad la campanita Que os llegará La notificación De los vídeos Que les apetezca En este caso Recomendar O notificar Youtube La verdad Solo tres A estar Replayando Invertido Esa es una cabeza No creo Que no Creo que no Ok Es Slash Que está fuera Slash Que está fuera Está aguantando ¿En serio No va a piquear ni nada? Vaya puta pena De pavo No va a piquear ni nada No va a piquear ni nada Pues tercera ronda Chavales Vamos allá En este caso Me he puesto a Ico Vamos a ver Que podemos hacer Y vamos a darle caña Le he hecho Tengo difusor Lo malo Lo voy a tropear aquí Si lo pillan bien Si no Pues mala suerte Lo que hay Porque voy a ir cholo Ya sabes que yo soy Un lobo solitario En estas partidas Y prácticamente todos También te digo Pero bueno Vamos a ver que tal Vale Escúchame Ah bueno Que hay una mira Me parto la polla Me parto la polla Que hay una mira Y el jackal Haciendo el No se que Haciendo ruido No se Vale Voy a cortar Esas escaleras Justo sale un pavo Y la izquierda Justo sale un pavo Y la izquierda Que es la mira No se porque A buscar el que Pero bueno XD la verdad Justo cuando Cambio el ángulo Sabes que mal timing Tío Que mal timing La verdad Vamos amigo Muere Ay dios mio Confío en los guiris Igualmente confío En los guiris Chavales Hacerme caso Que ahora van a pusear Todos Ya verás 100% Ya te lo digo yo La mira esa se ha motivado Ahora Ya verás lo que va a pasar Atentos Lo ves Mira Ay el primero Eso es Te quedan 3 balas Amigos La carga Mira mira Buena eso es ¿Has visto? Que buena 6 señor IQ chavales Vamos allá Buena eso es Eso es Y sigue Y sigue Y sigue puseando Eso es Ahora drone Amigo tranquilidad Pausa Somos chicos Pausando Somos chicos Entretenidos Está en el ping Amigo lo tienes Amigo lo tienes Amigo amigo Y son de mira Y son de mira Venga por jugar agresivo Por copiaros Chavales Espero que os haya gustado Si te digas Es que bueno Un like Una asociación Se agradece muchísimo Activar la campanita Para que os llegue La notificación De todos los vídeos Que va subiendo Al canal Y ahora sé Que si me despido Guapos Y guapas Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau